Bueno, por último vamos a solucionar el blog de los usuarios y vamos a colocar, vamos a modificar el seeder para que tengamos un seeder mucho más poderoso para que nos grabe de una vez las imágenes de todo lo anterior. Bueno, entonces en ese orden de ideas y vamos por acá, ya organizamos todo lo que tenía que ver. Ahora vamos a modificar el account controller para que también nos grabe el tema de los usuarios. Entonces en el account controller vamos a cambiar aquí. Vamos a inyectar también en el account controller el blog helper. Entonces en los controladores tenemos por aquí nuestro account controller y en usuarios vamos a decirle que nos inyecte el blog helper. Obviamente si vamos a inyectar el blog helper pues vamos a crearlo como campo y cuando creamos esto como campo el blog helper vamos a hacer aquí el rename y vamos a, ya no vamos a utilizar más el i más helper. Entonces borremos el i más helper de acá, borramos el i más helper de acá y borramos el i más helper de acá y aquí ya nos podemos evitar la palabra this. Ahí vamos, esto aquí nos reventó con dos errores porque ya el i más helper no existe. Entonces lo que vamos a hacer con este i más helper, vamos a decirle que nos suba el blog ahora al container de users. Entonces vamos a cambiar este i más helper, le vamos a cambiar este acá y también vamos a cambiar acá nuestro container de users. Obviamente si cambiamos esto vamos a cambiar también el, vamos a cambiar también el account, el método se llama chainuserview. Entonces aquí hay un método que es el chainuser y en el chainuser tenemos una vista donde tenemos el usuario. Si le decimos aquí gotoview y vamos a cambiar esta vista y podemos ya probar que al menos nos esté subiendo bien la imagen del usuario. Esperemos, ah bueno aquí está, aquí está mal. Aquí en el build voy a cancelarlo antes de que aquí es, ah bueno aquí me quedó faltando en los usuarios, no lo tengo en la documentación. Ah no me lo salté, vamos a cambiar aquí la, esto me lo, no lo saltamos por completo. Vamos a cambiar aquí en la user entity, vamos a colocar primero la propiedad del logo. Entonces aquí en la data, en entities, tenemos aquí la user entity, en la user entity no tenemos como tal una propiedad que sea user full path. Entonces de una vez coloquemosla, esta va completita, se la vamos a adicionar al user entity. Así tenemos una propiedad de picture, pero no tenemos una propiedad que nos pinte toda la ruta completa. Aquí lo único que, ah bueno aquí hay un cambio porque esta ya no viene con esto de soccer, lo vamos a usar, esto de tipo de usuario lo vamos a usar cuando, cuando que? Lo vamos a usar cuando estemos trabajando la conexión con Facebook, por el momento organicemos la documentación para que nos quede bien, que simplemente es esto. También vamos a organizar la user response, la user response va a lo mismo, no tiene este tema, esta vaina del login tie, esto todavía no lo vamos a manejar porque cuando manejemos la imagen de Facebook, Facebook nos va a dar la imagen del usuario, o sea que cambia alguito. Entonces vamos a colocar aquí simplemente la propiedad en el user response para que nos de la nueva imagen del usuario, esa la tenemos aquí en common, en models, tenemos por aquí la, no, la user response no, sino la user response. Aquí cambia la imagen, epa, aquí no copié lo que era. Aquí la user response tamara cam, aquí hice un daño también yo en los documentos, pero vamos a que no lo organice, es este. Aquí vamos a cambiar el user response, vamos a cambiar esta propiedad por la propiedad que es, que es el soccer blob, y lo propio hacemos en la edit user view model, también nos toca colocar la propiedad, epa, en la edit user view model, nos toca, ya se me puso lento aquí el documento más aburridor. Aquí vamos a decirle a este man, que la edit user view model, también viene con la nueva ruta, aquí en la edit user view model, esto está por aquí en los modelos, la edit user view model, hay que organizarle también una propiedad que nos de la ruta completa de la imagen, cambiamos este soccer web 4, perdón, soccer web 0, cambiémoslo a soccer web 4, y ahí si nos permite, ya hicimos, esto ya lo hicimos, ahora lo que vamos a hacer es la change user view, ya no debería estar sacando, epa, aquí la change user, ya no debería estar sacando error, y probemos que al menos por interfaz de usuario, podamos cambiar la foto del usuario de forma correcta, entonces vamos a loggearnos aquí con, puede ser con el usuario administrador, con el J Zuluaga, y vamos a cambiarle la foto a J Zuluaga, entonces si entramos aquí con el usuario J Zuluaga, y le decimos, modificar perfil, mira que este no tiene foto de usuario, esto no nos aparecía antes, nos dice que no tiene foto, si le cambiamos aquí la foto al usuario J Zuluaga, yo por aquí tengo una carpeta, donde grabé los usuarios, puede ser esta, si le digo save, ahí la sube, sube la imagen al blog, esperemos un momentico, está procesando, es que hay dos fotos, hay una foto que es muy grande, y otra foto muy pequeña, creo que escogí la foto muy grande, bueno, no importa, si le decimos aquí nuevamente, que nos cargue la foto del usuario, ah, claro, esta foto es bien pesada, ahí está, pero ahí está la foto del usuario, que le hemos colocado, bueno, ahí vamos, entonces mira que la ventaja de esta foto, es que esta foto, está grabada, ya no está grabada, como un archivo adicional en el proyecto, sino que está grabada, como una foto en el, está grabada como una foto en el blog Stories, bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? vamos a modificar el seeder, para que el seeder nos grave las fotos, para que en el seeder grabemos las fotos de los usuarios, lo primero que vamos a hacer es que, vamos a adicionar algunas fotitos de usuarios, que nos van a servir para el seeder, es decir, vamos a irnos aquí al soccer web, en www, en imas, mira que en tis, ya tenemos las fotos de los equipos que metemos, en tornamen, ya tenemos los torneos, pero en users, tenemos, es unas fotos que hemos subido, esto es lo que quiero yo evitar, yo quiero evitar que esta carpeta crezca indefinidamente, lo que voy a hacer es que, voy a borrar estas fotos de acá, y en el contrario, vamos a adicionar unas fotos, de unos usuarios preestablecidos, para que ya el seeder, de una vez nos cree los usuarios con foto, entonces vamos a adicionar, un archivo existente, y voy a grabar aquí, por acá tengo en documents, en files, ustedes ya buscan pues, sus propias fotos de usuarios, en users, por acá tengo unas fotos, de una cantidad de usuarios, de Adala a Zulu, vamos a adicionar estas fotos, aquí al proyecto, y ahí hemos adicionado, unas imágenes, que las que nos van a servir, para las fotos, para que hacemos esto, vamos a modificar el seeder, y cuando modifiquemos el seeder, vamos a hacer que el seeder, ya nos cree, los usuarios, nos los cree con esas fotos, esto ya del seeder, ya lo hemos visto varias veces, o sea que, no, no, no voy a explicar este código, aquí lo único que estamos haciendo, es subiendo las fotos, de los usuarios, con estas, imágenes, este seeder, es bastante grandecito, o sea que, aparte que aquí me lo copie todo, al clipboard, sino que es que, después de que trabajo, en un rato en este documento, se pone el relento, no sé por qué, es un documento en línea, que trabajo con ustedes, para cualquier cambio que hago, automáticamente, les quede reflejado, para que ustedes tengan, la documentación en línea, esperemos yo copio todo esto, ya está muy lento, tengo ahí un delay, entonces me toca ir, despacio, porque si le doy muchos, al seguidos, me paso, y luego me toca devolverme, y pierdo incluso, aún más tiempo, yo creo que aquí la embarré, donde voy, ah, caramba, no, ahí voy bien, voy a decirle aquí, ahí vamos, vamos a seguir agregando, aquí estamos agregando, todavía el torneo de copa, América, esta clase es bien grande, y tenganme paciencia, porque, ya el documento, lo tengo demasiado lento, y, no quiero, aquí estamos agregando, ya la copa, la, la liga águila, ahí vamos, ahí vamos, esperemos que ahí va, está bien demorado, está agregando, todavía la, la liga águila, ya creo que le falta poco, eh, caramba, bueno, paciencia con esto, ya vamos, muchachos, y muchachas, bueno, ya vamos a acabar, aquí, listo, entonces, hasta acá, ¿dónde está? listo, no, falta poco, ya lo último, hay una clase, que, una clase interna, que agregué, era la clase foto, voy a reemplazar, aquí el cíder, listo, está ahí acá, uno menos, ahí está, voy a reemplazar, todo este código de acá, vamos a reemplazar, en el cíder, en el nuevo cíder, que vamos a tener, que va a ser un cíder, más poderoso, porque nos va a grabar, las imágenes de los usuarios, ahí les queda de tarea, ustedes, analizar este código, ya lo he explicado, muchísimas veces, entonces, no tiene sentido, aquí la, la, la mayor novedad, que estamos haciendo, en este nuevo, la mayor novedad, que estamos haciendo, en este nuevo cíder, es que cuando carguemos, las fotos de los usuarios, estamos de una vez, cargando los usuarios, lo estamos cargando, con nombre y foto, para que nos queden, de una vez organizaditos, vamos a hacer, una vista de usuarios, entonces, para poder ver, los usuarios, que nos crea el cíder, en ese orden de ideas, vamos a crear, en el account controller, vamos a crear, una vista index, que no la tenemos, entonces, venimos aquí, a nuestros controladores, en el account controller, en el account controller, vamos a agregar, una lista, que nos va a permitir, ver los usuarios, ahí tenemos, nuestra vista index, esta va a incluir, los, entonces aquí, este método, requiere, que solamente, entren los administradores, entonces, obviamente, hay que, utilizar la autorización, cuando entremos aquí, vamos a decirle, que nos muestre, también el equipo, del usuario, entonces, vamos a hacerle, un include, y vamos a tener, también las predicciones, para, que nos muestre, también, el total de predicciones, que ha hecho el usuario, entonces, vamos a mostrar esto, vamos a mostrar esto, solo para los usuarios, que sean usuarios, que sean tipo usuario, y vamos a ordenar, por el primer nombre, vamos a ordenar, por nombres, y luego, ordenamos, por apellidos, obviamente, si hacemos esto, vamos a necesitar, una vista de index, le voy a decir aquí, add view, vamos a adicionar, esta vista de usuarios, y esta vista de usuarios, es la que, yo, les he puesto, acá, en el documento, que es la vista de usuarios, que vamos a copiarla, y aquí, la novedad, es que la foto del usuario, la vamos a mostrar redondita, para que nos quede bien bacana, todo lo que es una lista de usuarios, se recomienda que, las fóticos de los usuarios, es como un estándar de facto, las historias de los usuarios, se recomienda que sea una, una bolita, es decir, que la foto del usuario, esté encerrada, en un círculo, pero, aquí ya va a terminar, falta poco, esperemos un momentito, aquí falta poco, no falta si no, ay que madre, me pasé, simplemente, voy a eliminar, esto, tenga mi paciencia, que aquí es, se pone bien lento, y me toca hacerlo, con mucho, despacio, realmente la paciencia, no es una de mis, de mis virtudes, falta agregar aquí esto, aquí, tan, 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 falta, eso, ahí está ya, vamos a copiar esta vista, la vamos a reemplazar acá, y por último, vamos a modificar el menú, para que en el menú, incluyamos, la nueva opción, que es la opción, de poder ver, los usuarios, voy a copiar esta línea, vamos a ver si me deja terminar esto, está demasiado lento, demasiado aburridor, pero, ya vamos a acabar, no voy a reiniciar el video, por este, o sea que, vamos a hacerlo así despacito, es esta lista, vamos a agregarla aquí, en el Share Layout, venimos a las vistas, al Share, y en el Share, tenemos el Underline Layout, y en el Underline Layout, vamos a ponerle, que nos muestre, las, que nos muestre, la administración de, que nos muestre, vamos a decirle aquí, que nos muestre, la administración de usuarios, vi aquí un error en vistas, es porque, como les dije, yo preparo esta clase, en diferente orden, todavía no teníamos, lo del Login Type, simplemente quitemos aquí, el Login Type, y vamos a probar, si ya, ah bueno, pero para poder probar esto, después yo paro aquí, aquí hay que borrar la base de datos, porque si no, el SIDER no va, no va a aplicarme, los cambios, entonces, vamos a entrar al Packet, Manager Console, en el Packet Manager Console, vamos a borrar la base de datos, simplemente, hagamos un Drop Database, si le hacemos un Drop Database, ahí no importa, mayúsculas y minúsculas, eso igual funciona, creo yo, pues vamos a ir, no me hace quedar mal, listo, ahí está ya, borrando la base de datos, y luego de que borro la base de datos, vamos a correr nuevamente el proyecto, esperemos un momentico que, que cree la base de datos y que llegue, la base de datos, vamos a buscar la base de datos, Brahes, hace más fácil que así, ll한 specially de hacer, vigilante, holdando con estos momentos, tal vez que se hagan la base de datos, que habrá hecho la base de datos acuernарт, porque hay que ajustese, invitando para acabar la base de datos, Esperemos a que llegue, dejámosle paciencia. Epa, ahí se está demorando porque debe estar creando la base de datos y adicionando los datos del SIDER. Ok, vamos acá, entonces entramos aquí con el nuevo usuario administrador, ya el nuevo usuario administrador no es el de Gmail, sino Hotmail, porque vamos a identificar la cuenta de Gmail para otra cosa, luego les digo para qué, entonces si entramos aquí al sistema, entonces mira que el usuario Jzorvaga55Hotmail, ya es un usuario que entra con foto y tenemos una administración de usuarios y en la administración de usuarios ya tenemos los usuarios que hemos creado en el sistema, le asignan un equipo al azar y mira que los usuarios, todos los usuarios ya tienen, ya tienen foto, o sea que los usuarios que estamos metiendo en el sistema ya son usuarios que tienen, pues tienen imagen. Ahora, lo último, lo último que tenemos que hacer en esto es, vamos a organizar otra cosita en el API para que antes de publicar, antes de publicar vamos a modificar el account controller en el método API, en el API también tenemos un account controller y ese también sube la imagen del usuario, entonces vamos a decirle aquí en el account controller del API que vamos a utilizar un block helper, bueno, más fácil lo copio que lo viejito porque eso está súper lento, entonces aquí lo que vamos a decir que aquí vamos a utilizar un block helper, este lo vamos a llamar el block helper y este block helper vamos a inyectarlo como campo, obviamente si lo inyectamos como campo vamos a hacerle aquí el rename, ahí le hacemos el rename y ya no vamos a utilizar más el imax helper, entonces este imax helper nos sobra, nos sobra también aquí el imax helper, obviamente este imax helper no viene acá y aquí cuando le digamos que esto viene con el block helper, entonces ya vamos a cambiar, él aquí nos genera dos errores, estos errores es porque aquí ya no existe el imax helper, entonces vamos a cambiar este imax helper, lo vamos a cambiar por el block helper y el block helper tiene un método que se llama un load up block y en el load up block lo vamos a subir en el, lo vamos a subir en el y este método es asíncrono, obviamente aquí le tenemos que poner la wait, aquí tenemos el primero y también vamos a cambiarlo en este, listo, con esto vamos a publicar la aplicación con los nuevos cambios que hemos hecho, entonces vamos a decirle aquí en soccer web, vamos a decirle publish, para, ah pero, perdón, pero miento, 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 antes de publicar tenemos que borrar la base de datos en Azure para que el cíder, el nuevo cíder nos, 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 nos tenemos que surja efecto, le voy a entrar aquí a Azure, voy a decirle aquí all resources, en all resources voy a irme al servidor, es decir al Zulu server, esperemos que se nos puso lento el Azure, se nos delicó el Azure, entonces aquí en Azure tenemos por acá el Zulu server, en el Zulu server vamos a buscar la, la base de datos que vamos a borrar, que en este caso es la socket web, la socket web 4, esperemos lo que ahí está cargando, por aquí nos muestra las bases de datos que tiene este servidor, en las bases de datos que tiene este servidor, por aquí encontramos la socket web 4, vamos a entrar a esta base de datos y esta base de datos la vamos a borrar y la vamos a volver a crear en su estructura vacía, pues voy a copiarme esto a clipboard, voy a decirle que me borre esta base de datos, aquí me pide que le confirme el nombre, el nombre es socket web 4, está borrándola, la borrada no demora mucho, esperemos la que la borre, apenas borre la base de datos, esperemos que ahí ya está, si la borró, listo ya la borró, voy a ir al servidor y en el servidor vamos a decirle nuevamente, vamos a decirle que nos cree la nueva base de datos socket web 4, pero esta vez nos la va a crear con la estructura vacía, entonces vamos a decirle create database, cuando le digo que me cree la base de datos, vamos a decirle que el nombre de la base de datos se llama socket web 4, aquí cambiamos, cambiamos la configuración de la base de datos por una base de datos económica, modo desarrollo, no necesitamos aún una base de datos en producción, entonces vamos a decirle que esta base de datos es una basic, de 2 gigas, con esa es más que suficiente para nuestras pruebas, vamos a decirle que nos cree la base de datos, create, el aquí se va a demorar un momentico, mientras crea la base de datos voy a pausar el video, ahí nos dice que el deployment está ejecutándose, esperemos, listo, apenas termina, ya tenemos aquí la base de datos creada, entonces podemos volver a, ah perdón, pero aquí cometí un error, porque voy a publicar en, no sé si se deja cancelar, le dije publicar en socket web 0, realmente no quiero publicar en socket web 0, yo quiero publicar en socket web 4, esperemos que esto termine, listo, ahora sí vamos a hacerlo bien, vamos a decirle que no me publique en esto, sino que me va a publicar en socket web 4, vamos a darle publish, y esperemos a que la publicación termine, ok, cuando termine la publicación, venga, entremos aquí a nuestro sitio, y verifiquemos que todo está bien, y verifiquemos que ya si los datos de partidos están correctos, y vamos a cerrar unos partidos, y vamos a probar la aplicación, a ver si ya nos muestra bien los datos que no nos mostraba ahora de, del partido, entonces si entramos aquí a login, vamos a logianos con el usuario administrador, que en este caso es el j, ya no es el jzulaga hotmail, sino que el jzulaga55.com.123456, seleccionamos login, vamos a decirle users, vemos que aquí ya tenemos los usuarios con fotos, mira que la carga es mucha más rápida, voy a entrar a tournaments y voy a cerrar un par de partidos nomás, para poder mirar lo de, para poder mirar esto de los datos que me quedo preocupado, el tema de, que miramos ahorita en predicciones, voy a decirle cerrar, voy a decirle aquí, solamente voy a cerrar dos partidos, este partido lo voy a poner 3-0, y este otro partido, de aquí lo voy a poner en 1-1, solamente esto para probar, listo, ahí miramos que ya está bien, la carga de imagen es mucho más rápida cuando la hacemos con un block storage, y ahora voy a entrar aquí a, a la aplicación móvil, vamos a loguearnos con uno de los usuarios nuevos, porque no sabemos, estos datos de usuarios de pronto están incorrectos, voy a coger aquí al usar, al azar, por ejemplo, user5.jobmail.com, 123456, si nos lo llamamos así con cualquier usuario, mira que el tema de, si le decimos aquí en soccer, mira que esta usuaria es la usuaria Claudia Sánchez, las imágenes no están saliendo, ah, perdón, esto aparece como soccerweb4, yo no publiqué, es parte que aquí la publicación ya había algo raro, ah, sí, soccerweb4, ¿por qué no las está mostrando? no importa, miremos aquí en predicciones, si escojo aquí, bueno, las imágenes no están, pronósticos para, ahí dice 0-1, y los partidos cerrados, bueno, hay que revisar el tema de las imágenes, lo revisamos en el próximo video, porque este ya se nos está haciendo muy largo, si te ha gustado, dale dedito arriba, nos vemos en el siguiente, muchísimas gracias.